Ahí, dale a la plaquita a bailar. ¿Estás viendo? Elisabeth Alfaro Peluche, Elisabeth Alfaro Angelis, pero... Ay, pero esa gente no trabaja así, ni mucha energía. Janet Panala saluda a Peluche, que bien baila, bendiciones, Dios lo bendiga. La secreción sobre el centro de seguridad. A traer a otro, a la mujer. Otra queja. Voy a llamar a la cepa, yo no me la voy. ¡Vaya! 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 Lo mejor es que me he colocado hielo y agua total tibia, es muy bueno hoy! Sí, el hielo dice que es lo mejor para esto, va a ponerse hielo toda la noche. O sea, hasta tres veces al día me dijo mi hija. Sirenita, ahí se le va a caer la sonda a ese señor, dice Sirenita. Bien pendiente, me tengo con Don Chabelito, dice Guenis Rodríguez. Es de Peluche, estamos, seguimos con los comentarios de nuestros amigos. Saludos a María Castro, dice María Cortés. Peluche quiere una tarifa fija, menos no la acepta. Saludos porfa a la señora María Castro. Poder. ¡Y gdy., otra vez miren, lo regresó el chabelo! Ya anto que se iba a quedar. Ya me voy y te digo No es que le voy a dar clic a Chabelito, ya te digo. ¡Suscríbete!